Música Que hayan muchísimo nivel, nos encantan sobre todo los corredores de aquí, al final lo que se ha hablado todos estos días Música Tengo un amigo que ha hecho esta carrera antes y me ha dicho que es una carrera estupenda y estoy aquí para intentar hacer lo mismo y tener esta experiencia tan bonita Música Buen apunte, el que nos hace también nuestro amigo y compañero Andrés Olivera de las Sky Rebel World Series Que dice que está asistido por Jason Kup, un conocido entrenador americano de grandes corredores y que tiene un podcast en inglés Música 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 A casa Sí, porque además están corriendo al ritmo de los mejores corredores del mundo, como comentábamos hace unos minutos y además con una cámara en la mano intentando llevarla lo mejor posible a la vez sin molestar al corredor, como en este caso. Música Aquí en nuestro set, en directo a Jhonel Cristian Manole, como decía Fernanda, ganadora en 2012 y varias veces judio aquí en la Classic, una verdadera leyenda de este esporte pequeñito. Vamos a ver la diferencia que tiene respecto a Miguel Eras, aquí va a ser un punto clave también de habituallamiento, porque a partir de aquí, si no me equivoco, es el kilómetro 100, o sea que van a quedar 25 kilómetros. Ha ido bien, en principio no ha habido excesivos abandonos dentro de lo que es la normalidad, una gran canaria normal, así que de momento contentos también en el aspecto de la seguridad, lo que está ocurriendo con cifra normal. Manzanilla, la bajada es larga, sí, la bajada es larga y técnica, es técnica, cuidado con las piedras ahí, pensaba que no hablabas español, no te conocí, sí, 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 ya hay ahí. El techo no te lo puedo decir, ahora nosotros no somos la carrera número uno del mundo, evidentemente, y subjetivamente hablando, porque la vivimos, la vivimos, la vivimos, la vivimos, el techo es el techo, No lo vamos a poner, que tú sabes mucho, tío, y estamos con imágenes en directa, mientras nos pensamos, Dani, yo te encargo aquí la tarea, tú te vas pensando la pregunta, y atentos porque dentro de nada vamos a sortear una camiseta de The North Face Transrencanaria, vamos al directo. ¡Gracias! 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 Personalmente, es una recompensa de muchos años de trabajo, de siempre estar intentando estar en las grandes, en las carreras grandes, y siempre quedarte allí, tercero, cuarto, quinto, lo que sea, porque la victoria siempre es muy cara, y hoy salió. A mí siempre me gusta, no es presión, no, porque al final yo sé dónde estoy yo, y al final, al menos yo miro lo que yo puedo hacer, si esto me basta para ser primero, pues olé, y si te basta estar cuarto, si tú has hecho lo que tenías planificado y te has salido, no puedes pedir más. Claro, yo soy autónomo y eso me comporta, salir a entrenar cada día me comporta una logística bestial para poder compaginar todo, esto ya es difícil de por sí, y ha sido un día duro, una noche dura, pero creo que por suerte la gestioné muy bien, lo tenía muy claro que se hacía frío, y tenía previsión de frío, pues me puse la térmica muy pronto, toda noche con el impermeable puesto, para no tener en ningún momento la sensación de tener frío. ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, en el final de la carrera, estaba esperando que el año comenzó, y en esa primera carrera, no se sabe cómo se va, después de un año, y después de un año, y después de un año, de un año, así que quería ver dónde estaba para mi ejercicio y mi mentalidad, si todo era pronto para volver a volver. Así que esto fue perfecto, estoy agradecido de haber hecho hasta el final. Esto, para mí, es un sport de equipo, así que hacer esto con Kevin o cualquier otro equipo que hemos sido lucky enough para que nos acompañe, es parte de la línea final, así que fue su final, así que fue su final, así que fue mi final, porque fue una vida importantes de los pobres aquí. Estilo fundamental para todos de TIME, Es lo que sólo lesvedores que fue피amos en tus Cordillbergs y seII fue Acálica Cue